¿Es cierto que tuvo una expareja de Luis Giovanni que también tuvieron incidentes de violencia doméstica? ¿Lo recuerdas? Que alegadamente también lo corrió con un cuchillo En parte de esas peleas La verdad que ya la tiene Es la hora del bochinche ¡Pueblito de Puerto Rico! Ya son las 5.55, hay que estar ready Hay diversión, hay bochinches con la manda más lejos y mal Venga, hay señores, pueblo de Puerto Rico ¡Hoy es viernes y el cuerpo lo sube! ¡Échale, échale, échale, tira! ¡Mírala, bienito, mírala! ¡Como le mete, como le mete! ¡Como baila! ¡Es el Navedo, es el Navedo! ¡Míralo ahí! ¡La suerte por ahí! ¡Mira, mira cómo está la doña! ¡Le está dando con sus palitas! ¡Qué bien baila! ¡Nene, nene está tremendo! ¡Agárralo! ¡Oye! ¡Es viernes, gente! ¡Vaya Navedo! ¡Está acabando ahí en Barranquita! ¡Y la señora! ¡Oye, te encendí esa señora! ¡Oye! ¡Mía! ¡Uy se ve! ¡Uy se ve! ¡Señores, está lloviendo a cántaros! ¡Oye, de Agalón, como decían allá en mi barrio! ¡Carolina, Canobana, Fajardo, Arecibo y todo! ¡Por el área oeste que está tranquilito la cosa! ¡Pontención, ponme atención, ponme atención! ¡Pontención, ponme atención! ¡Esta hablando ahí de unas cosas de que si el cuchillo! Yo no sé si ella iba a sacar un cuchillo ahí en ese momento. ¡No, para Dios! ¡Dame a ver un momentito, rapidito! ¡Porque tengo un montón de cosas hoy! ¡Está bueno! ¡Eso fue en Aguadilla hoy, señores! ¡Una entrevista extensa! ¡Y Ricardo le pregunta de todo! ¡Miren la cara! ¡Miren la cara de él! ¡Saludos! ¿Cómo describes el proceso hasta hoy? ¿Es cierto que tuvo una expareja de Luis Giovanni que también tuvieron incidentes de violencia doméstica? ¡Fuego! ¡Ey! Que alegadamente también lo cogió con un cuchillo ¡Con el cuchillo! ¡Cuidado! ¡Cuidado, Ricardo! ¡Cuidado, señores! ¡Ves! ¡Qué pasada! Ya, mi hijito, vamos a ver, señores, lo que sucedió hoy en Aguadilla que Ricardo Eladio entrevistó a los abogados de defensa, a Shirley y a los fiscales. Ya ustedes verán. Bueno, señoras y señores, óyeme ya, y algo bien importante, señores, miren, miren, miren mi color, miren mi color, ok, yo estoy hoy de rojo, con puntitos blancos. Sí, 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 porque hoy se celebra ya en el National World Red, el vestirse de rojo. Ah, ¿vestirse de rojo? ¿Por qué? ¿Conmemorando qué? ¿Cómo es el vestirse de rojo? Exacto, es de la Asociación Estadounidense del Corazón. Oh, ok, qué bien, qué bien. Este día busca llevar el mensaje, señores, y concientizar sobre las enfermedades cardíacas, las enfermedades del corazón y los accidentes cerebrovasculares en millones de mujeres y hombres en todo el país. Hay que cuidarse del corazón, eso es así. Así que febrero es el mes del corazón y nosotros estamos aquí. Pero, señoras y señores, miren, además de eso, de yo venir vestida así, hay una cortina, hay una cortina roja. Vamos a ver esa cortina roja. Miren la cortina roja. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, ¿qué habrá delante? Digo, detrás. Chico, de delante estoy yo. Estamos nosotros. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, ¿qué habrá detrás de esa cortina? Esto es misterioso, bien misterioso. Ya mismito vengo con eso. Bueno, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, miren, yo quiero, ya yo no sé cuántas veces lo voy a decir más, pero, hoy me dio mucha, mucha pena ver miles, miles de maestros, miren, buscándose el belt en la historia del boxeo. Entonces, si eres el campeón de reina, eres el hombre, eres el top no. Señores, eso pues más o menos estaba bien, pero miren ahora, esto yo no lo entiendo. Vamos a ver las fotos de Oscar de la Hoya celebrando también su cumpleaños número 49 y yo no sé si Holly Sanders fue la que le preparó esto. Miren, miren esto, miren esto. Ahí está, esa es Holly Sanders. Sí, 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 esa, no se me parece a la, a la. Es que honestamente, la otra foto no le mire la cara, le mire otra cosa. Disculpe, como es. Pero señores, miren, sigue la otra foto. Vamos. Miren, miren Oscar de la Hoya en pantaloncillo, como ella ahí, yo no sé, con un cuchillo que, déjame ver la otra. Esto es una poca vergüenza. En calzoncillo, Oscar de la Hoya. Mira esto, o sea, ¿cuál es el propósito? Tú sabes que una vez se vistió de mujer, se puso este, con dos prostitutas. Sí, sí, me acuerdo. Y se puso media de mujer y todo. Déjame, déjame, déjame ver la próxima. Yeah. Mira esto. Miren, o sea, ¿cuál es el propósito? Un hombre multimillonario y haciendo eso y esta muchacha se pone con esas, con esas estupideces. Todavía, todavía yo no, yo no, yo no entiendo. Todavía no entiendo esto. Con salir de ropa, en calzoncillo. Sí, no tiene, no tiene, no tiene lógica. Sí. Bueno, miren, señores, yo, hay un, hay un, este, hay un rumor. Esto, esto, por favor, vuelvo y repito, esto es un rumor que me ha llegado. Yo le envié mensajes a esta persona y, este, no me ha contestado. Yo voy, voy a tirar aquí el rumor y me da, me da, este, me da mucha pena de ser cierto esto. Señoras y señores, hay dos rumores. El primer rumor es que esta persona que voy a mencionar ya mismo trató de quitarse la vida ahorcándose. El segundo rumor que hay es que las personas vecinos llegaron a tiempo ya y, pues, evitaron eso. Esa tragedia. Sí. El segundo rumor que hay, señores, es que aparente y alegadamente esta, esta persona me informan, me informan que, este, está recluido en el hospital San Juan Capestrano. aparente y alegadamente, señores, aparente y alegadamente, yo voy a decirle el nombre o vamos a hacer lo siguiente. Ajá. Sí. Ok. Hay una información que está llegando, señores, de la persona de que, esto es una figura de la política, una persona bien conocida y que aparente y alegadamente está recluido en San Juan Capestrano. Yo voy a, antes de tirarle el nombre, voy a, voy a asegurarme de una serie de cosas. Nosotros, la producción le escribió, este, a él, mi manager, como Santa Rosa, le escribió a esa persona. En el transcurso del, del, del programa, yo, pues, tendré que, estaremos averiguando, ya producción, están, están averiguando, ajá, me dicen que están averiguando y, este, sería lamentable, sería lamentable esta, esta situación. Así que, ya, ya mismito, vengo con esa, con esta, con esta situación. Óyeme, dígame, hablando, hablando, te acuerdas que los otros días, yo dije aquí, la cuestión esta de, de, de Nina Ross. Ajá, sí, me acuerdo. La muchacha, le arregle la frente. O botox, como hay, meterse botox. O lo que sea. Es un cirujano, es un cirujano plástico. Ahí. Porque usted sabe a quién se me parece, don Leo. ¿A quién? ¿Cómo es? Me parece a Carlitos Colón. Sí. La frente de Carlitos Colón. Claro, sí. Mira, mira, mira. Igualito, igualito. Y a Chiqui Estal. A Chiqui, mirenlo, mirenlo ahí. A Chiqui Estal, claro. Déjame ver. Mire, mire eso. Así que, don Leo Díaz, este, tiene que meterse botox, operarse o algo, porque si no, va a aparecerse a Chiqui Estal o a Carlitos, o a Carlitos Colón. ¿Qué? Hay que enterizar eso. Tiene que plancharse la frente. Exactamente. Ponme los tres ahí, ponme los tres un momentito ahí. Ponme los tres ahí. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, esta sección ha sido auspiciada por los selladores de techo. Con la masilla, la masilla. Que se ponga un poco de poxy en la frente. Sí, sí, sí. Mira otro, otro, otro que yo. A ver, a ver, rapidito. Charly, Charly Delgado. ¿Qué pasó con Charly Delgado? Chicos, los otros días lo invitaron al programa Acuéstate con Francis. Señores, miren a Charly Delgado, el ex-candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático. Usted lo ve ahí, mírelo ahí. Vamos a ver el video. Vamos a ver. Adelante. Alcalde por 20 años. Eso es así. ¿Cuán es el triado era eso? Yo no sé si al frente le falta pelo al frente. Pues mira, fíjate. Deja que mire a Francis. Páralo ahí, páralo ahí, páralo ahí. Él tiene la pollina, detrás de la pollina tiene como una zanja y después de la zanja tiene un pelo, no sé si es un tupé. Entonces, mire, toma el bu... Uy, yo no entiendo. Pero el cambio ha sido del cielo a la tierra en cuanto, en dos años es como porque las elecciones fueron así no van y medio, dos años. ¿Cuánto llevamos de...? Dos años, dos años, dos años. Dos años. Así que, don Charly, mire, cuando usted vaya, por favor, a un programa de televisión, hágalo bien, vaya afeitadito, bien vestido, su colbata, metas un tinte estilo allá este donguillo Guillermo Guillito allá el de Mayagüez y se arregla el pelo como si fuera un landscaping para que no se vea ese hueco a ver. Déjamelo ahí, dámelo. Mira que bien se ve. Mira que bien se ve. Déjame verlo ahora. Déjame ver el otro. Déjame ver. Mira ahí, ve. Señores, quiero decirles que esta sección fue auspiciada por las navajas giletas. También. ¡Ay, no, oye, yo! ¡Competención! 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 Déjame ver la cortina. Déjame ver la cortina ahí. ¿Qué será eso? Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, detrás de esa cortina, la única que sabe lo que hay soy yo. Sí. Y nada más que yo. ¿Ok? Ya mismito vengo con eso. Otra cosa, señores. Esto, yo no sé ni cómo ni cómo hablé, o sea, con los abogados de nosotros, ya por lo largo que uno nunca sabe. Señores, usted sabe que las llamadas no se pueden grabar, pero si alguien llama a la línea y dice algo pues de mucha importancia, pues, yo puedo tirarlo. Señoras y señores, una persona llamó a la línea de nosotros y dejó un mensaje para mí. hemos tratado de comunicarnos con esa persona, pero ya mismito usted va, yo le voy a dar todos los detalles, pero la persona hasta la fecha no nos ha contestado. Así que ya mismito vengo con toda esa situación, señores, y todo lo que sucedió hoy en Aguadilla en el caso del vil asesinato del teniente Alvin Quiñones a manos de su esposa Shirley Vera Barreto. Vengo rápido, no se vayan nadie. Está comenzando la Comay Hay más Pochinche. Ya regresamos. Shirley, saludos. ¿Cómo describes el proceso hasta hoy? ¿Es cierto que tuvo una expareja de Luis Giovanni que también tuvieron incidentes de violencia doméstica? ¿Lo recuerda? Que alegadamente también lo corrió con un cuchillo como parte de esas peleas. Cuidado con el cuchillo, cuidado con el cuchillo, suave, vengo rápido, no se vayan nadie. Vimos ahí, no se quita con los bochinches la mandamás la Comay. Ya mismito, vengo con la cortina, señores. Lo que está detrás de la cortina roja. ¿Qué será? Ya mismito. ¿Qué cosita será? Señores, miren, les voy a ser bien sincera. Cuando se trata de arreglar o de más bien de llevarle a la luz las cosas, maltrato hacia ella, de él hacia ella, dicho por todos los vecinos, dicho por todos los vecinos. Señores, entonces, él, ella se va de la casa con los nenes para volver, pero entonces él se para frente al carro y lo que me están indicando es que él se trepa en el bonete, él se trepa en el bonete del carro. miren ese carro, ese es el carro. Se trepa en el bonete, entonces, ella, pues claro está, ella estaba detenida, él entonces, como si fuera el hombre araña, se trepa entonces en el cristal, empieza ahí a dar puños y todo. ¿Qué sucede? Que luego de eso se trepa en la capota y qué hizo la señora, bendito, estaba, estaba, este, nerviosa, tenía sus dos hijos ahí adentro, uno de 16, otro de 10 y dio marcha hacia el frente. El señor se cae de la capota, entonces, se dio en la cabeza y al par de días murió. Señores, sencillo, no hay, no puede haber atropello. Si hubiese habido atropello, ese carro hubiese estado totalmente abollado. Por algún lado, claro, roto un cristal, no por la parte de abajo, algo, pero no, él se paró frente, se para, y se monta borracho, se monta encima. O sea, lo justo, señores, es lo justo. Aquí, si tengo que defender a los hombres, lo defiendo. Si tengo que defender eso, no sé la situación si doña Lisa Fernández, que es su esposa, está con usted, a la verdad que, entonces, le hemos enviado varios mensajes, pero no hemos recibido, ni tan siquiera se nota que los han leído. Claro, si él está recluido, no puede, no puede, este, contestar. Así que, por favor, ojalá, que todo esté bien, don Ángel, y que esto solamente sea un rumor, pero, este, parece que, pues, su, su, estado anímico, no es el mejor, porque, pues, está siendo acusado por los, por los federales. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, vengo rápido con una llamada muy importante, vengo rápido con lo que está detrás de la cortina, porque eso es, esto es, ambos. en el momento, quizás, para que dé su versión. Licenciado, usted ha escrito este proceso como uno normal, ¿qué es normal para usted? No voy a hacer más expresiones sobre los particulares del caso, realmente, lo importante ahora mismo es poder jurados sobre lo que estamos haciendo, y eso es lo que continuaremos haciendo el 14 de febrero. ¿Qué le ha parecido a los jurados que han entrevistado? Ha estado transcurriendo como completa normalidad. Shelley, ¿es algo que le quiera decir a la familia de Alvin Quiñones? ¿Confían que va a salir bien en el proceso? ¿O ha pensado en pasar la posibilidad de su vida en la cárcel? Ahí lo vieron, como hay amigos, la fiscalía desmintió los rumores de un alegado conflicto de interés en este caso, pero nosotros tuvimos la oportunidad en una parte de abordar a Shirley Vera con una serie de preguntas por una información que hemos ido recibiendo a nuestras líneas que ustedes conocerán a continuación. Shirley, saludos. ¿Cómo describes el proceso hasta hoy? ¿Es cierto que tuvo una expareja de Luis Giovanni que también tuvieron incidentes de violencia doméstica? ¿Lo recuerda? que alegadamente también lo corrió con un cuchillo como parte de esas peleas. ¿También intentó matarlo? y otra expareja, Heriberto Rivera, ¿lo conoce? Que alegadamente también le disparó días antes de la boda y que se iban a casar y que de hecho se canceló esa boda. ¿Ha tenido problemas en el pasado con sus exparejas también? ¿Para aclarar, Shirley? Usted es inocente de todo lo que se le acusa. ¿Qué pasó con Luis? Estuvo escondida en un clóset. Nos ha llegado esa información que se escondió en un clóset como parte de las peleas que tenía con él también. y se han llegado a nuestras líneas con una expareja también que se identifica con Maribel Torribera que se iban a casar una controversia entre ambos y usted le sacó un arma de fuego. ¿Es real? Usted tiene problemas de ira, de impulsividad. Cuidado, cuidado. Cuidado con lo que va a sacarla ahí. Es el momento de declarar cualquier situación. Sabemos que no es un proceso fácil para usted también. ¿Quería aprovechar nuestra oportunidad? Lo que queremos saber es si ha tenido problemas en el pasado con su expareja porque han llegado información a nuestras líneas de que en efecto sí. A uno lo amenazó con un cuchillo y a otro con un arma de fuego. Queríamos corroborar esa información con usted. ¿Hay algo que debamos saber? ¿Ha reflexionado sobre la posibilidad de pasar el resto de su vida en prisión? ¿Está temerosa, Shirley? ¿Del proceso? ¿Ya los fiscales desmintieron rotundamente el conflicto de interés? Voy a entrar ya que voy a firmar. ¿Los fiscales han desmentido el conflicto de interés que procede? ¿Por qué no dar su versión de los estuos? ¡Ajá! ¡Cállate!